La directiva de la Unión Comunal de Juntos de Vecinos Punta Arenas llegó en pleno hasta las oficinas de la Contraloría para hacer una presentación por una deuda que se arrastra desde el año 2003 por un proyecto presentado al entonces Chile Deportes por el presidente de la época, Jorge Galindo. Así lo dio a conocer la presidenta de este organismo vecinal, Rosa Zúñiga. Lo hicimos para clarificar el tema que hay en Chile Deportes, una anomalía que está del año 2003 y por lo tanto nosotros nos encontramos a Céfalo de poder postular algunos proyectos deportivos. En el año 2007 nosotros hicimos la presentación cuando estaba el director el señor Ramón Alvarado de Chile Deportes lo cual quedaron en que se iba a regularizar el tema, pues hoy día nos encontramos que esto todavía no se ha regularizado ni se ha visto la documentación y ha solicitado para poder nosotros como organización quedar libre de esto y poder postular a nuevos proyectos deportivos, lo cual para nosotros es beneficioso para nuestras juntas de vecinos y nuestros vecinos en general. Dijo Rosa Zúñiga que esta situación hace que hasta el momento se vean imposibilitados de presentar proyectos al ahora Instituto Nacional del Deporte. El monte que no se ha rendido es por un millón 575 mil pesos. Los proyectos que tenían pensado presentar son para beneficio de los jóvenes, en lo que dice relación con capacitación deportiva. Dijo Rosa Zúñiga que esperan que este tema se clarifique antes de dejar el cargo a la nueva directiva.